Estoy enamorado Siempre me dan lo que quiero Escápate conmigo Si solo somos tú y yo Sé que no existe el miedo No esté prohibido nada Juntos todo tiene más valor Se nos apola Yo sé lo que digo Yo sé lo que digo contigo Yo sé lo que digo Yo sé lo que digo contigo Would you turn back time When I'm calling for you Would you come here closer When you're called And your feelings so blue Would you be around Cause I know what about your love I'm alive but I'm not here enough Everywhere I go Let you never feel alone Would you come here closer Would you come here closer Would you come here closer Solo está mi mente con mis ojos cerrados Sé que no existe el miedo No esté prohibido nada Juntos todo tiene más valor Juntos todo tiene más valor No esté prohibido nada Juntos todo tiene más valor No está mi mente con mis ojos cerrados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!